Hola, soy Patti Jiménez de San Luis Potosí, México. El día de hoy estamos leyendo poesía en la casa de Ana María Mayor, de mi libro Sinfonías de un Verano Cualquiera, el poema titulado Si pudiera regresar el tiempo. Si pudiera regresar el tiempo, no pensaría en él precisamente. Disfrutaría minuto a minuto, reiría a carcajadas, jugaría lo que no jugué de niña, recuperaría el tiempo que perdí en tristezas. Si pudiera regresar el tiempo, viviría mi infancia menos deprisa, abrazaría más a cada instante, diría te amo con frecuencia, haría más amigos, les diría a los que no he visto en años lo importantes que han sido en mi vida. Si pudiera regresar el tiempo, volvería a cruzarme con las demás personas, quizá no, tal vez sería más prudente. Intentaría detenerme a ver y escuchar a quien estuvo y me pase de largo. Si pudiera regresar el tiempo, no sé si cometería los mismos errores, no sé si los convertiría en aciertos. De lo que puedo estar segura es que si yo pudiera hacerlo, el tiempo dejaría de ser importante y sería más feliz a cada instante.